Y traje otro que es uno que es un estimulante erótico. Y ese vos le pones en el mate y vos le convidas a la guayna. Oh, lo que vos, digamos, lo que vos... Lo que vos, 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 tu elección, tu elección sexual del momento, digamos, ¿no? Entonces vos querés guayna, guayna, vos querés... Guayno. Querés un gurí, gurí, no hay problema ahí. Ese no hay problema, no hay problema. Y al tercer mate... Chau. Ah, ¿sí que así coguitás? Claro. ¿Funcionó? Hermano. Ah, ¿sí? No sabés lo que es, me quedé sin yerba. Bueno. Contexto. Estamos dando contexto. No, esto es una situación que expone a una persona como Quisca, nada más. Y acá lo importante... ¿Quiere decir algo, Mauricio de Alessandro, que ustedes se imaginarán que está por otra cuestión, pero que está observando con nosotros estos videos, Mauricio? Perdón, María Laura, no. Lo que pasa es que esto genera una repulsión, porque lo que está reconociendo el conductor de ese programa es que afecta a la voluntad de terceros para obtener sexo contra la voluntad. Es una locura. Eso es delito. Tendría que estar preso este hombre. Tendría que estar en la voluntad de terceros para obtener sexo contra 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 la voluntad de terceros para obtener sexo Gracias por ver el video.